¿Dónde es que debes tirar el papel higiénico? ¿En el inodoro o en el bote de basura? Tirar el papel de baño en el bote de basura puede responder a una costumbre que pueden que muchos tengan sin retenerse a pensar si esto es correcto o no. Es importante que sepas que toda la materia fecal que está en los papeles que se desechan en el bote, al tiempo se deshidrata. Y al deshidratarse, se pulveriza. Y sí, al pulverizarse, flota por toda tu casa. Se han encontrado rastros de colirios fecales incluso en el cepillo dental. Al pulverizarse, favorece la diseminación de microorganismos que viven en las heces fecales. Cisticercos, salmonella y muchos más. La cosa se pone peor cuando estas partículas suspendidas en el aire son inhaladas por quienes viven en la casa. Los fabricantes han desarrollado suave el papel de baño no solo para que no te raspes el trasero, sino para que éste en el agua se desintegre. Luego entonces, tira el papel de baño en el inodoro. Nunca en botes de basura. En tus pulmones. ¡Gracias!